¡Se ganó! ¡Qué emoción! Muchas gracias, gracias. Lucerito Mijares revela que extraña a Eduardo Capetillo Jr. y aclara que está muy triste por esto. Con el corazón en la mano, Lucerito habló de cómo se siente a tan solo unas semanas de despedirse del mago, el proyecto exitoso que concluirá el próximo 18 de agosto, una oportunidad que le mereció el reconocimiento del público, que no paró de aplaudirle en cada una de las presentaciones, al hacer un recuento de su paso por esta puesta en escena, también aseguró que no todo fue fácil, trae muy buenos recuerdos, pero también recuerdos bastantes duros, que fue cuando me rompí el pie. Entonces, seguir en el mago es algo impresionante, y aparte haber empezado así, yo pensé que se nos iba a acabar. Hasta el 18 de agosto, ya nos vamos. Dijo en declaraciones retomadas por el programa televisivo de primera mano, Para Lucerito, el mago fue la gran oportunidad de demostrar que su talento no tiene límites, inspirada por sus padres, Lucero y Mijares. Asimismo, dijo estar agradecida con la prensa, que se mantuvo siempre pendiente de cada una de sus etapas. Fue como mi debut, mi inicio, yo muy feliz de estar con ustedes. Si el teatro por ahora es un ciclo que ha terminado, Lucerito está preparada para dar el siguiente paso. Me gustaría seguir con la música, hacer un disco, me encantaría y obviamente seguir estudiando. Creo que eso es lo más importante, y creo que hasta el último día tienes que seguir aprendiendo, seguir estudiando, entonces creo que... Por ahora seguir con la música y ojalá vengan proyectos nuevos. Estos meses han sido de grandes retos para Lucerito. La intérprete además participó en el reality musical llamado Juego de Voces, en donde consolidó su amistad con Eduardo Capetillo Jr. A propósito de ello, la joven está feliz de colaborar con él en la grabación de un tema, así lo contó. Claro Capetillo, estoy muy feliz, muy agradecida con él. Ya lo extraño, la verdad. Pero estoy muy agradecida de que me haya escogido para cantar una cumbia norteña, estamos muy felices, muy emocionados, va a ser un bombazo. Mi Lalo, te agradezco públicamente.